Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la comunidad académica, para todos nuestros egresados que también nos siguen por las diferentes redes sociales de la institución. Hoy tenemos una gran noticia para todos ustedes y es que Karen Isaza López fue elegida el día de ayer como la representante al consejo directivo de nuestra institución. Hoy nos acompaña Karen e igualmente nos acompaña el jefe de Bienestar, John Freddy, el cual hoy hablaremos de este tema, cómo fue el proceso electoral John Freddy, donde ya le damos esa gran noticia a nuestra comunidad, donde Karen fue elegida por los estudiantes. Bienvenido. Muy buenos días, rector. Karen, muy buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad académica. Sí, rector, como usted muy bien lo dice, en el mes de septiembre se estableció entonces todo el proceso que se iba a realizar con los estudiantes al consejo directivo, donde se establecieron unas fechas para la recepción de las hojas de vida de las propuestas. Luego se presentó un espacio de validación de esos requisitos y se procedió entonces también la semana pasada con toda la campaña de propuestas, de difusión de propuestas de los candidatos. Hay que aclarar que se presentaron cinco candidatos, de los cuales cuatro cumplieron requisitos. Y entonces fue el día de ayer que se eligió entonces por parte de la comunidad estudiantil el representante ante el consejo directivo 2021-2022, que fue Karen. Y quiero en este momento entonces expresarle una invitación que puedes tener en cuenta a la Oficina de Bienestar Institucional para el desarrollo de todas las propuestas, para el desarrollo de todas las actividades que enfrentas de acá en adelante. Qué bueno, qué bueno. Hay que recordarles a todos los estudiantes, a toda la comunidad, a los egresados, a los que nos siguen, que Karen participó activamente con tres candidatos adicionales. Es decir, fueron cuatro los que estuvieron en el tarjetón. Estuvieron Juan Esteban Villegas Mazo, estuvo también Ani Alejandra Tibaduiza Romero y también nos acompañó en esta elección o en este proceso electoral Santiago Correa Román. Así que yo le voy a dar la palabra a Karen para que nos cuente, Karen, ¿cuáles fueron tus propuestas que llevaron a los estudiantes a que depositaran la confianza, el voto en tus propuestas, en ti y cómo va a ser ese proceso? Yo quiero que le recuerdes a nuestra comunidad cuáles son esas propuestas que vas a tener a feliz término durante toda esta vigencia de un año que te va a corresponder en el Consejo Directivo. Bienvenida, Karen. Gracias, buen día. Bueno, entre... Tengo cuatro propuestas. Entre esas, la primera es establecer generar espacios y medios. Yo diría que podría estar disponible para los estudiantes, para todos los estudiantes en la carpa casi todos los días de martes a viernes para que se acerquen y me comenten sus inquietudes, me comenten sus reclamos, todas las quejas que tengan se expresen y podamos llevar esto al Consejo Directivo y hagamos algo al respecto. Otra es generar espacios en cada programa y quisiera que no fueran espacios tan formales en los que artistas que ya tienen experiencia en el medio económico venga y expresen esas esas vivencias y le cuenten a los estudiantes cómo es trabajar con el arte, que sí se puede, que sí podemos vivir de esto y así generar más, más trabajo y más economía en el arte. Planeo, si se puede, planear un evento en el que se integren todos los programas de la institución y se puedan sacar varios productos que podamos vender. Todo está enfocado en que nosotros comencemos a ejercer nuestro deber como artistas en el mundo, en el país, que empecemos a producir. Y como última es crear espacios de debate y diálogo donde se tenga como referente a Débora Arango, que es quien representa esta institución, pues nosotros la representamos a ella y ella debería representarnos a nosotros, en el que tratemos la situación política, social, económica y educativa del país y hagamos de Débora, pues que estemos orgullosos de este nombre que llevamos, que realmente nuestro corazón sea Débora Arango y podamos ser también unos revolucionarios y aportar mucho a la situación que vivimos actualmente en el país. Karen, muy importante, cuando hablas de diálogo, de pronto está contemplando en tu programa de que te reúnas con los demás candidatos que participaron en el proceso electoral como para llegar a decir, venga, miremos qué eran las propuestas de ustedes y cuál puedo ser yo vocera para llevarlas a feliz término con el Consejo Directivo. Cuando hablas también de ese diálogo y conociendo que la marca de Débora Arango nunca la vamos a dejar de lado. Sí, dentro de, pues podría estar agregando otra propuesta y es esa, que nos articulemos entre los cuatro candidatos y podamos ser un equipo y llevemos a cabo todas estas propuestas, las más posibles. Las más viables, las que se puedan llevar directamente como que se puedan llevar a un feliz término, diría yo, porque pueden haber unas propuestas que no van a tener, primero, presupuesto, que va a ser complejo, y, segundo, que son inviables porque no vamos a tener como poderlas llevar, pues como efectivamente, reitero, a que se cumplan. Entonces, eso es lo que de pronto pretendes con ese punto del diálogo, ¿cierto? Eso es lo que de pronto miramos. Bueno, ya ustedes saben, aquí, pues, Karen es la próxima consejera de nuestra institución en representación de ustedes, la comunidad académica. El próximo 30 de noviembre, Karen, te vamos a hacer la posesión, te vamos a hacer la posesión ante el Consejo Directivo en Pleno. Quien te va a posesionar es el presidente del Consejo Directivo, que es nuestro alcalde. Como ustedes bien lo saben, comunidad académica, hay nueve consejeros. Primero es el presidente, que es el alcalde. El segundo es el representante de la presidencia de la República, o sea que el presidente pone un representante y un delegado. Tercero, el representante del Ministerio de Educación Nacional. Cuarto, un representante de los estudiantes, como efectivamente a partir del 30 de noviembre va a ser Karen. Quinto, un representante de los egresados. Seis, un representante del sector productivo. Siete, un representante de los docentes. Ocho, un representante del sector administrativo, o sea, del área administrativa de nuestra institución. Y nueve, un rector universitario. Son nueve los que representan el Consejo Directivo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, institución redefinida. Así que, ya la tienen, ya pueden entrar a buscar a Karen para que todas las inquietudes, Karen las pueda llevar a un feliz término al Consejo Directivo y allí las trataremos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en otro de Tómate un Café con el Rector. Mi corazón es de hora. Hasta pronto.